Hablando de comida, es que fíjense ustedes que hablar de la Semana Santa es también referirse a los ricos platillos característicos de la temporada, recetas únicas, como las que se utilizan por las amas de casa de un municipio ubicado en el occidente del país. Precisamente nuestro compañero Julio Guevara lo visitó y nos cuenta lo que encontró. Recogen una cosecha muy esperada para los pobladores de San Lorenzo, municipio de Aguachapán, fronterizo con tierras chapinas. 35 jabas cortamos en el día. Son los encargados de recolectar el Jocote Barón Ró, propio de esta zona. Las tres cuartas partes del municipio, de la gente que vive aquí, viven de lo que es el Jocote. Ante la riqueza de Jocote, no se trata de una simple fruta para los habitantes de este lugar. En la Semana Mayor se convierte en la receta principal de ricos platillos. Estamos desarrollando en este momento una salsa de Jocote con chile picante, ideal para esta temporada, para poder degustar con los diferentes platillos, ya sea mariscos o alguna carne. Por esta razón San Lorenzo es desde hace algunos años opción de turismo en estas fechas. Parece que aquí todo lleva Jocote durante Semana Santa, hasta quesadillas están elaborando con la jugosa fruta. Y qué decir de las minutas de niña Hilda, que combina, escuche bien, con aguacate y loroco. Mucha gente viene con la idea, pues, de la minuta, pero no creen, pues, que hay, ¿verdad? Y acá no se le da probar, pues, le gusta. Las tradiciones no mueren, por eso no pueden faltar los Jocotes en miel. La experta es Sandra. Su receta es tan sabrosa que los clientes le piden a nivel nacional. Por eso decidió patentarla. Se pela a base de cal y la cosa que tira la ceniza y entonces ya lleva el proceso de pelado, ya después se lava, luego se pone ya con su atado de dulce, canelita, ¿verdad? A 96 kilómetros de la capital, esta entrada le da la bienvenida a quien desee comprobar que los Jocotes no solo se comen con sal, alhuaste y chile. Un municipio que espera la Semana Santa no solo por las tradiciones religiosas, sino por el arte culinario de sus amas de casa, que convierte en el Jocote el toque principal de toda comida. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.